Hola a todos, sean bienvenides a una nueva entrega de la serie Maestros de América Latina en Lógica MX. En esta ocasión para hablarnos acerca de Eduardo Barrio nos acompaña Damian Smuk. Por favor, Damian, háblanos acerca de ti. Yo soy Damian Smuk, soy doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Soy también investigador asistente, es decir, soy investigador de planta permanente en el CONICET, que es la institución que financia la investigación científica y tecnológica en Argentina. Fui becario postdoctoral y también becario doctoral del CONICET, en la que recibí financiamiento para, bueno, hacer mi doctorado en Buenos Aires y después continuar mis investigaciones luego del doctorado. Soy licenciado también por la misma universidad, es decir, hice todo mi recorrido en la Universidad de Buenos Aires, fue ahí donde le conocí a Eduardo y a todo el grupo de trabajo que él coordina. A través de ese recorrido también compartí con él y con otros compañeros y compañeres del grupo diversas actividades, grupos de estudio, de lectura, discusión, seminarios, cursos. Fui alumno de muchas profesoras y profesoras y profesoras y profesoras del grupo y también colega de esas personas. Escribí trabajos en conjunto, supervisé algunas de sus tesis y compartí viajes, estadías de investigación y organización de eventos académicos con estas personas. Así que eso es un poco quién soy. Hoy por hoy soy profesor docente de la Universidad de Buenos Aires en el departamento de filosofía. Me dedico a dar cursos de lógica básica y avanzada y también algunos cursos de especialización y seminarios. Y después fui también coordinador del grupo de seminario de lectura del Reading Group que tenemos en nuestro grupo de investigación en Buenos Aires, Logic Group, donde tenemos un seminario de actualización. Todos los viernes nos juntamos a leer las últimas cosas de las áreas que nos interesan. Fui coordinador de eso. Actualmente es otro colega y también fui coordinador del Logic Supergroup, que fue un grupo de grupos de lógica durante la pandemia del COVID-19, donde nos reuníamos personas de todos los continentes y están nuestras actividades registradas en internet si quieren buscarlo. Y hemos hecho acciones, la diversidad de la lógica, para revisar el canon académico, para diversificarlo. Nos hemos plegado a acciones de lucha internacionales, huelgas académicas, etc. Así que eso es un poco una breve introducción a quién soy. ¿Quién es Eduardo Barrio y cómo te familiarizaste con su trabajo? Bueno, ¿quién es Eduardo? Es actualmente el profesor titular de la Cátedra de Lógica de la Universidad de Buenos Aires y un investigador de CONICET muy importante. De hecho, recientemente fue ascendido al máximo rango de investigador de CONICET y es la primera persona que dentro de las humanidades y en particular dentro de filosofía ha accedido a este rango antes de los 60 años. Hizo su recorrido en la Universidad de Buenos Aires también, en particular en la carrera y en el departamento de filosofía. Tiene para mí un recorrido interesante porque es una persona que quizás algunas personas no saben, a mí al menos me resulta empático esto. Es una persona que ha hecho un recorrido también desde la militancia universitaria, donde ha tenido participación política en lo que fue el retorno o la restitución democrática posterior a la última dictadura militar que tuvimos que culminó en 1983 y que comenzó en 1976 en Argentina y posterior a eso hubo en la Universidad de Buenos Aires un proceso de revisión de las asignaciones de profesores y profesoras a las cátedras y la apertura de concursos y una renovación en eso sobre todo motorizada por quienes estaban en la militancia universitaria. Eduardo integró eso. Y bueno, más allá de cuáles hayan sido en ese momento sus visiones políticas y si yo soy afín o no a esas visiones, me parece muy interesante. Es una persona que viene de la participación, que viene del involucramiento y que viene de también una actividad filosófica o de pensamiento que no se restringe solamente a la producción académica, sino que también excede eso y está depositada y dedicada a una reflexión en la vida en común. Esto, después voy a comentar, también tiene para mí un efecto en cuáles son sus visiones y sus ejercicios en lo que es la grupalidad y la comunidad filosófica y sobre todo la comunidad académica local y más amplia también latinoamericana y, por qué no, mundial. Eduardo también fue integrante, fundador, si mal no recuerdo, de un grupo que se llamó Grupo de Acción Filosófica o GAF que conformó junto con Moretti, que era su profesor en ese momento, en los 90, en la Universidad de Buenos Aires, y otras personas que estaban haciendo el doctorado junto a él, en particular Eleonora Orlando, Juan Comesaña y Carolina, también no me acuerdo ahora su apellido, Carolina Sartorio, perdón. Todas esas personas conformaron el Grupo de Acción Filosófica que después se fue ampliando con otras personas, Federico Penelas, Eleonora Cresto, etcétera, etcétera, y conformaron un grupo de, básicamente, filosofía analítica que en los 90 y los 2000 fue bastante importante en la Universidad de Buenos Aires y que se amplió incluso más allá a otras universidades de Argentina como la Universidad de Córdoba, incluso tuvo conexiones internacionales con Estados Unidos porque Juan y Carolina se fueron a trabajar a Estados Unidos, algunas personas también se fueron a trabajar a Inglaterra, entonces fue un grupo de filosofía analítica argentina que tuvo proyección internacional, y de este grupo, de la sección de lógica de este grupo, nació un poco el Buenos Aires Logic Group, que es el grupo que yo integro actualmente con una veintena de colegas en Buenos Aires. Eduardo para mí es una persona que fue mi profesor también de lógica junto con el profesor Moretti cuando yo ingresé a la universidad y que fue mi profesor también de los cursos avanzados de lógica mientras yo hice mis estudios de licenciatura, entonces me familiaricé con su trabajo y con su coordinación en virtud justamente de estar vinculados a través del departamento de filosofía de la universidad, yo como alumno y como profesor, y conocí también a los estudiantes y las estudiantes que estaban bajo su coordinación en dos grupos de trabajo. Me refiero a Lavinia Piccolo, a Paula Teijero, a Diego Tajer, a Lucas Rosenblatt, etcétera, etcétera. Estas personas que después fueron mis compañeres de grupo y actualmente también mis amigues con quienes, bueno, conformé una relación y un vínculo que perdura en el tiempo y se profundiza y se extiende a distintos aspectos de la vida y, bueno, es con quienes compartimos un montón de momentos muy importantes a través de los años. El grupo nuestro ha cumplido como tal, Buenos Aires y Logic Group, casi una década de trabajo y una metodología que comenzó, digamos, una metodología dedicada a trabajo que comenzó con Eduardo allá por los años 2000. Sobre todo recuerdo un viaje que él tuvo en el año 2009, me parece, a Boston, a la ciudad, a la universidad, perdón, del MIT, donde él hizo una estadía y unos meses de investigación y volvió con la propuesta de tener un grupo de lectura semanal y tener un grupo de trabajos en progreso también que fuese eminentemente propositivo, donde nos centramos en defender nuestras posiciones, en no ser, digamos, subsidiarios de ideas de otras personas, sino en enfocar en, bueno, cuáles son nuestras ideas, cómo las defendemos, tener una metodología y, gracias a eso, desarrollamos lo que llamamos en ese momento Seminario de Trabajos en Progreso, o Seminario TEP, que después se evolucionó al Seminario WIP, que es el Work in Progress, básicamente porque Eduardo también nos propuso la tarea de familiarizarnos y encontrar cierta comodidad en el trabajo en inglés, para poder internacionalizar nuestro trabajo, para poder ampliar las fronteras de nuestro trabajo y para poder también sentirnos con mayor comodidad cuando fuéramos a llevar nuestro trabajo a horizontes que estuviesen más allá de la Argentina o incluso de Latinoamérica. Así que me felicidad con su trabajo a través de leerlo cuando era mi profesor, discutir con él en los seminarios que yo cursé con él y luego, por supuesto, de participar en los seminarios de investigación, sea de lectura o de producción que él coordinaba. Y bueno, obviamente, o quizás no para, quizás no obviamente, él fue integrante del tribunal que examinó tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis de doctorado, así que también he recibido sus críticas y sus observaciones en más de una ocasión. ¿Cuál es la contribución más notoria de su trabajo y cuáles son los distintos proyectos de investigación que han sido beneficiados por su obra? Tengo acá abierto para pronunciar bien las cosas. Tengo acá abierta la página de Google Scholar de Eduardo para ser fiel a la información. Entonces, comienzo a responder esto. ¿Cuáles son las contribuciones más notorias de su trabajo? Creo que esto se puede responder de manera bastante fiel mirando justamente el sitio de Google Académico de Eduardo, de Google Scholar, su página personal ahí, donde si ordenamos los trabajos de Eduardo, las publicaciones, los artículos, por la cantidad de citas que tienen, vamos a ver que justamente hay los primeros tres trabajos más citados son aquellos que refieren a cuáles son sus contribuciones. En lo que a mí respecta, creo que si pensamos cuáles son los distintos proyectos o cuáles son las distintas áreas a las cuales ha beneficiado la obra, justamente son las áreas de lo que refiere a literatura de paradojas, la literatura sobre lógicas no clásicas, en particular para consistentes, y lógicas no clásicas también en lo que refiere a lógicas subestructurales. En cuanto a la literatura más amplia sobre paradojas o predicados veritativos y demás, él tiene un libro que si recuerdo bien es su tesis doctoral, que yo lo leí, la verdad, desestructurada, publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Este libro es una explicación conceptual sobre la idea justamente de que la verdad no tiene estructura o que la verdad puede entenderse de manera desentrecomilladora y que no es una propiedad sustancial. Idea que está bastante a la base de las teorías formales de la verdad, donde justamente se trata el predicado veritativo como un mero dispositivo lógico-lingüístico y no hay una serie de axiomas sustantivos que tiene que cumplir, más allá de esta propiedad que a veces se cristaliza en la idea de los bicondicionales de Tarski, algo de verdadero sí, solo sí se da, etcétera, etcétera. Entonces, este creo que es un área al cual él ha aportado. Si miramos las citas, son citas muy variadas, tanto en lo que refiere a artículos como a tesis también de que otras personas han referido a este libro que en cuanto a lo filosófico y conceptual de lo que respecta a la literatura sobre paradojas o predicado veritativo o predicados semánticos es bastante una referencia en castellano al menos. Y después, creo que esto es un poco más reciente, porque el libro es de 1998, pero tiene un trabajo también que está un poco más abajo en la página de Google Scholar que se llama Theories of Truth Without Standard Models and Diablo Sequences, que es un artículo de 2010 en Estudia Lóbica, que cristaliza también o reúne muchas discusiones que estaba andando en ese momento en el seminario de Lógica que él estaba coordinando, junto con colegas como Lavinia Piccolo y Ignacio Ojega también, entonces Eduardo en ese trabajo resume un montón de innovaciones que él estaba pensando y que el grupo estaba reflexionando y discutiendo en torno justamente a la literatura de paradojas, a la literatura de teoría de la verdad, y un poco la verdad desestructurada y ese artículo forman un tándem de cuáles han sido los aportes de él a estas áreas, todavía sin ir a lógicas no clásicas, que son quizás las áreas en donde sus trabajos más citados en el último tiempo se pueden ubicar. Pasando entonces a lo que refiere a sus trabajos más citados y yo decía que sus contribuciones más notorias pueden verse en lógicas en lo que refiere a lógicas para consistentes y a lógicas subestructurales y si miramos sus dos trabajos más citados el primero es uno que es ya una referencia bastante importante en la literatura de lógicas subestructurales y para consistentes que es un artículo del Journal de Philosophical Logic llamado The Logics of Strict Tolerant Logic del año 2015 junto a Lucas Rosenblatt y Diego Tager también integrantes de el Buenos Aires Logic Group en particular Lucas fue estudiante de doctorado de Eduardo entonces en este en este artículo justamente una de las cosas que discuten es la posibilidad de emparentar ciertas lógicas subestructurales no transitivas con lógicas para consistentes y mostrar que hay una cierta conexión que ellos en el artículo desarrollan en profundidad y que explican cómo entender entre que una lógica sea no transitiva y que esa lógica en algún sentido codifique o sea traducible a o sea una versión de una lógica para consistente estas ideas y estos pivotes entre las lógicas subestructurales y las lógicas para consistentes fueron un poco el puntapié para pensar lo que lo que escribimos luego en el segundo de los artículos que más citas o más referencias tiene de Eduardo que es el artículo que escribió junto a Federico Pailos y a mí en Journal of Philosophical Logic también que se llama A Hierarchy of Classical Amparas Consistent Logics donde justamente lo que hacemos es tomar este estudio que hicieron en el artículo anterior en el cual comparaban lógicas no transitivas y lógicas para consistentes para mostrar que este fenómeno era replicable digamos subiendo la no transitividad un nivel inferencial y subiéndola para consistencia otro nivel inferencial que este esta equivalencia digamos entre no transitividad y para consistencia no solo se sostenía al nivel en el que fue estudiado por Eduardo Lucas y Diego en este trabajo de 2015 sino que también podía ser estudiado proyectando este fenómeno a niveles inferenciales superiores incluso de manera tal que no hubiera un último punto para estudiarlo si nos proyectamos hacia hacia el infinito subiendo niveles de a uno en uno entonces estas son me parece las áreas a los que o los proyectos de investigación a los cuales ha beneficiado su obra si se mira la cantidad de artículos que citan esos trabajos es posible ver que tienen ramificaciones en un montón de estudios y no solamente atañen a los temas concretos y delimitados que esos trabajos se propusieron discutir sino que después tienen efectos sobre no sé sistemas de valedad formalización de razonamiento en lenguaje natural inteligencia artificial etcétera etcétera entonces me parece que son aportes interesantes para mencionar ¿cuáles crees que son las lecciones que podemos aprender de Eduardo como lógico pero también como mentor? Bueno como lógico es decir como filósofo creo que lo principal que me hace empatizar con Eduardo pensar sobre Eduardo en términos de un productor de contenidos académicos es que tiene una mirada bastante aguda y digamos tendiente a considerar los fenómenos como compuestos por muchas partes y engranajes que se mueven y en esa medida entonces les suele interesar preguntarse si ciertos engranajes son necesariamente solidarios entre sí o sea si están necesariamente unidos y también o se pueden separar es decir si ciertos fenómenos están forzosamente correlacionados con otros para poner un ejemplo solamente conversaba antes o mencionaba antes la cuestión de la no transitividad la paraconsistencia bueno si necesariamente una lógica que es no transitiva tiene que tener una contraparte paraconsistente si necesariamente una lógica que es clásica al nivel de las inferencias tiene que ser al nivel de las metainferencias si forzosamente una lógica que sea clásica al nivel de las metainferencias tiene que ser al nivel de las inferencias si forzosamente una lógica que sea paradójica o una teoría que sea paradójica tiene que serlo tanto en una formulación de primer orden como en una formulación de segundo orden o de orden superior entonces estas cosas este pensamiento analítico de poder mirar distintos componentes y pensar como si fuesen piezas de un rompecabezas si si es obligatorio que tengan que estar ubicadas en cierta parte justamente del armado o si tienen valor también ubicándolos en otro lado a mí me resulta interesante y y empatizo con ese tipo de miradas porque bueno en particular es el tipo de abordaje que a mí también me interesa que es poder comprender profundamente un fenómeno y ver si si la dinámica que los ingredientes tienen les fuerza a cubrir los roles con los cuales los observamos o quizás no y entonces descubrimos que hay fenómenos más profundos de los cuales solamente estamos mirando ciertos casos cuando cuando miramos lo que tenemos enfrente entonces nos nos proporciona libertad y nos proporciona también mayor comprensión ¿sí? esto es una de las cosas que que me parece interesante de Eduardo como lógico insisto creo que lo ha desarrollado en trabajos que son algunos de los cuales mencioné y otros de los cuales no mencioné y en algunos casos he estado de acuerdo con su análisis y en otros no pero igualmente me gusta esta predisposición y creo que es interesante y creo que vale la pena aplicar este tipo de reflexiones este tipo de miradas en fin sea en lógica o sea en otras áreas y por último ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de Eduardo como lógico pero sobre todo ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de Eduardo como mentor? creo que acá es donde más tengo cosas para decir y cosas cosas buenas cosas que creo que son que vale la pena tomar replicar cosas que son inspiradoras y características o adjetivos que me gusta que el coordinador de mi grupo tenga que me da orgullo que el coordinador de mi grupo tenga y que me gusta alentar en los grupos de trabajo en los que estoy dentro de la academia fuera de la academia dentro de la producción de escritos académicos o incluso por fuera de lo que refiere a la producción estrictamente de escritos quizás pensando más ampliamente en la producción de una comunidad ¿sí? pues lo primero que yo mencionaría es liderazgo o sea ¿qué quiere decir para mí operativamente liderazgo? quiere decir iniciativa propuesta es decir tener la voluntad de pensar en qué es lo que quiero hacer con esto que nos compete puede ser una producción puede ser la generación de una actividad de una reunión académica de un taller de un evento de un proyecto de una estadía entonces pensamiento y y y sentimiento al respecto y también producción de una acción ¿sí? y propuesta o sea iniciativa en ese sentido y junto con esto también la amplitud de escuchar voces diversas ¿sí? en su caso es una persona que también muchas veces la iniciativa viene también con una convicción o sea el hecho de proponer algo viene en conjunto con tener convicciones firmes respecto de qué es lo que él cree que tiene que hacerse insisto con una reunión un proyecto una iniciativa la realización de un evento lo que sea pero eso no quiere decir que no esté abierto a escuchar voces diversas y muchas veces yo me he encontrado y otras personas otras colegas y y otros participantes del grupo se han encontrado disintiendo con Eduardo sobre cuáles son las características que algo que estamos haciendo tiene que tener cuáles son los objetivos que tiene que tener las maneras etcétera y rescato su apertura a a escuchar esas voces diversas y a someterse a cuál es la decisión de que se impone en la discusión y en la conversación y decir bueno ok entonces prioricemos este otro objetivo y respeta y me parece que que tiene es un respeto y él también una admiración por la presencia de liderazgo iniciativa incluso en direcciones que son distintas a las que él quisiera entonces creo que él tiene como un respeto en ese en ese sentido y y le produce una es un nivel de justamente de 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 respeto y de y de de verle algo a a quien incluso disintiendo con él tiene una mirada que vale la pena ser tenida en cuenta por la fuerza que tiene por por el compromiso que acarrea y por las ganas que tiene entonces de realizar un efecto y de proponer algo distinto en ese sentido una cosa que que me llamó mucho la atención de él y también del grupo que él integraba en los 90 y principios de los 2000 el GAF el grupo acción filosófica es que a diferencia de otras personas y de esas experiencias que sé por colegas estudiantes que han experimentado dentro de la facultad de filosofía había en este grupo y hay todavía en en los grupos que salieron de 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 distintas experiencias de filosofía analítica y de epistemologías críticas en general también en la Universidad de Buenos Aires un gran respeto por la voz de los estudiantes como pares no como personas que están en algún tipo de estrato inferior y que tienen que hacer un mérito previo para que su voz llegue al escalafón necesario como para ser tenida en cuenta por supuesto esto no quiere decir que cualquiera puede decir cualquier cosa y sobre todo jamás faltando el respeto pero esas esas ocasiones son concretamente marginales lo que siempre observé de Eduardo y el grupo de trabajo que él integró y que contrastaba con otras experiencias que otros compañeros y compañeras me contaban mientras eran estudiantes y estaban también encontrando sus grupos de pertenencia académica al igual que yo es que mientras que en otros grupos tenías que cumplir derecho de piso una cierta cantidad de reuniones haber leído una cierta cantidad de bibliografía histórica y crítica y haber cumplido con una formación como si fuese esto como de etapas hasta poder siquiera emitir alguna palabra en una reunión más no sea preguntando en los grupos que Eduardo coordinó y en los grupos similares que yo siempre vi había un respeto por cualquiera de los participantes sin importar si fuesen estudiantes o ya filósofes de renombre siempre era válido que una persona hiciera una pregunta hiciera un comentario siempre se le escuchaba y siempre se le debía respeto al margen de cuál fuera el estrato dentro de la comunidad educativa en el cual esa persona estuviera siempre se le respetó como un igual y eso a mí me dio un gran interés de participar me convocó mucho me pareció muy atractivo me pareció que me sentía cómodo también y que veía que las otras personas también se sentían cómodas y que no sentía que estaba a prueba sino que sentía que estaba siendo invitado a participar de algo y bueno creo que que la adhesión que ha tenido él en distintas etapas de su recorrido en términos de la cantidad de personas que se han acercado del grupo y demás muestra que hay algo ahí que hay que evidentemente ese tipo de clima se ha generado después otra cosa que también me gusta es entonces en este mismo sentido de una apertura y una cierta horizontalidad es que tiene me parece él como como mentor una apertura a la organización de eventos que quizás él ni siquiera está pensando o la organización de propuestas que él tal vez no está pensando yo en particular como estudiante he propuesto muchas veces invitar a Buenos Aires a personas que él ni siquiera conocía en áreas que él ni siquiera trabajaba ni se había imaginado y siempre cuando yo haya podido mostrar que era sólida la propuesta que era interesante que tenía un horizonte valioso para mí y para otras personas él ha sido siempre muy abierto con la posibilidad de organizar eventos y y con modificar también los criterios de los eventos para acomodar otros objetivos otros valores y y otros y otras estrategias también y quizás llegando a la última parte que para mí es la más inusual de Eduardo como como mentor digo porque no la he visto en otros mentores de otros grupos e incluso de otras disciplinas y de otras áreas es que es una persona que siempre ha propuesto un principio muy estricto de solidaridad en la distribución de los recursos económicos ante todo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que por ejemplo si tenemos un proyecto de investigación que tiene cierta cantidad de fondos para realizar viajes o para realizar invitaciones o para comprar libros o para lo que sea o para comprar equipamiento por ejemplo alguna algún recurso tecnológico lo que sea siempre ha tenido una gran siempre ha prestado una gran atención a que esos recursos no se concentren en una persona o en un grupo de personas sino que para todas las personas que conformen el grupo y que conformen ese proyecto en particular tengan la oportunidad de disfrutar los frutos de haber conseguido esos recursos esto quiere decir que no sea siempre una persona la que viaja sino que sean muchas y que derrote y que no que no se repita cíclicamente sobre los mismos integrantes que si ya hemos invitado a alguien que trabaja en los temas por ejemplo del doctorado de una de las personas del grupo entonces también venga otra persona que trabaja los temas del doctorado de otra persona del grupo que si alguien no tiene una computadora en su casa y no hay una computadora en el instituto para que trabaje consigamos una computadora en el instituto para que esta persona pueda ir al instituto y pueda trabajar en su lugar de trabajo que si una persona está en situación de que es importante para su carrera realizar un viaje para poder proyectarse internacionalmente que eso se ha tenido en cuenta y que eso tal vez sea importante en términos de la organización de los recursos y esto se digamos se conecta con lo último que se me ocurre que es tiene un gran pensamiento estratégico es una persona muy afín a la actividad política dentro del entorno académico y esto no dicho de una manera peyorativa en absoluto sino una persona dedicada a pensar la política en términos de la organización de la comunidad académica para la realización de sus objetivos y esto en los últimos años ha excedido por muchísimo al grupo de lógica e incluso ha excedido a la filosofía porque Eduardo ha sido por los últimos años el representante del gran área de humanidades en CONICET ha sido encargado de conformar las comisiones de evaluación conformar las comisiones de de ingreso a la carrera de investigación a quienes obtienen becas la estandarización de criterios para evaluar estas cuestiones y en este sentido digamos es muy presente en su en su tarea al menos así lo lo entiendo yo quizás otra persona lo puede entender de otra manera un pensamiento estratégico tendiente al cuidado de las personas yo hablo en lo que concierne al grupo de lógica y esto por supuesto no como una cuestión dictatorial o por afuera sino compartido pensado discutido con las personas a las que afecta estas decisiones y a ver cuál es la mejor estrategia para que como mentor bueno cuide de y y garantice los intereses de las personas a las que está mentoreando las personas a las que está justamente coordinando o supervisando no sólo esto en lo que refiere a la cuestión más doméstica sino es importante generar lazos latinoamericanos bueno cómo hacemos para generar un encuentro con nuestros colegas de brasil cómo hacemos para generar un encuentro con nuestros colegas de chile cómo hacemos para generar un encuentro con nuestros colegas de méxico expandir generar comunidad extender el pensamiento estratégico desde lo inmediato hasta lo más distante según entiendo yo con un énfasis en lo sostenible ¿sí? es decir con un énfasis en lo cooperativo más que en lo competitivo eso es algo con lo que yo empatizo que me gusta mucho de su tipo de liderazgo más allá de que podamos estar de acuerdo o no en las instancias particulares en lo que esto se ejerce pero eso tiene que ver con una diferencia de que podemos tener en cuáles son los mejores medios para realizar un objetivo pero me gusta y creo que es una lección que en lo particular yo comparto con Eduardo como mentor que es que los logros son logros colectivos que la cooperación es mucho mejor que la competición y que nadie se salva solo ni sola ni sola que juntes somos más fuertes y que juntes es más fácil lograr los objetivos de cada persona que meramente de manera individual de manera Gracias por ver el video